Andalucía 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 se duerme sueña con ocho comarcas y las estrellas bajito le están cantando una nana Andalucía se duerme la ilusión envuelve el sueño dándole fuerza de vida de amores y de esperanza imagina que se unen ocho provincias hermanas que crece el trigo y se mece con la brisa en la mañana que se vuelven a oír los cantes cuando los aceituneros varan que la tierra tan sedienta se alimenta de las aguas, dándole colores vivos, brillante y verde esmeralda. Y en la noche misteriosa, cuando la luna se para a jugar con las estrellas, Andalucía se escapa, sueña y sueña que viaja. Andalucía Andalucía Ocho perlas que engaladas con su alegría La tierra donde yo vivo Mi Andalucía Ocho perlas que engaladas con su alegría Granada La ciudad de la Alhambra mora girada Bailarán las estrellas con sus campanas Sevilla 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 Son las mundiales La barra del oro La cadena girada Con sus tesoros Y entre los olivos Y entre los olivos Voy en la cedula Que pasan Con su照os Y por los caminos Con los colores Y entre los olivos Y al Guadalquivir Y al Guadalquivir Y al Guadalquivir Y al Guadalquivir Allá por San Dupro Se quiere El Guadalquivir Y al Guadalquivir Y al Guadalquivir Y al Guadalquivir Cerquita de la calle Se quiere Córdoba, la ciudad de Nora, que pase a señora, con sombrero de ala y canto, a la gala, con sus verdiales y sus litorales, pañanos de sol, yo te quiero cantar, que a la que cante, a mi fiesta y al cielo, que a la mujer es bonita, que nace en este suelo, Andalucia, baila, baila, pero que baila, que baila la, Andalucia, baila, baila, pero que baila, que baila la. Tengo el pasifante, de todo su pueblo, su gran ropería, Rocio Pastora, que baila, que baila, que baila, y de alta, 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 y de Sombrero de Alasalgo, alas, con sus bestiales y su litoral, el bebé ya comenzó. Yo me quiero cantar, que a la que nacé, a mi tierra y a mi cielo, que a la mujer es bonita, que en la sede de este suelo, ¡Suscríbete al canal! Las seis cuerdas de la guitarra en las noches de luna suenan a plata, de una voz entre grito y suspiro brotan fandanguillos, polos, martinetes, dolores antiguos en coplas que dejan amarga la noche de quejas. Pebla, petenera, martinetes duro, un silencio verde, cantares nocturnos, las seis cuerdas de la guitarra cuando callan, ¡qué lluvia de silencio sobre el alma! Palmas y pitos, pitos y palmas, muchos gentíos, claveles, patios, reja y cancela, volante ancho. Las palmas, un jubileo de graves alas, no hay que perderla, para sentirla hay que sentir como siento un estremecimiento. Piel que se estira y que sale, ayuda y abre la voz de adentro. Sobre el silencio, golpes intensos, bofetadas de sangre lo van cubriendo. Pitos y palmas, palmas y pitos, guitarra en danza, Gitanos, duques, mantilla y ruedos, traje de luces. Bendigo mujer, es tu nombre, y el día que yo te conocí. Tu consejo, o yo seguí, y ahora aparezco otro hombre, y ahora aparezco otro hombre, y eso te lo debo a ti. Los hondo, el grito es llave, ¡ay madre! De adentro de mi sangre, ¡ay madre! Y el silencio me arde y me abre. ¡Ay madre! ¡Ay carne! Que dolor desatado se me sale. Quien lo supiera, copla, quien lo lanzara en mares. Sangre, dolor y carne. Pitos y palmas, palmas y pitos, varios ripios, buenos caballos, doble cañero, seis toros rabos. El andaluz, mimbre, grito y taco, sobre el suelo campana, al aire llanto. Y en el sombrero, retenidos los sueños con los cabellos, se desarma algún vuelo de aroma y fuego. Mimbre, grito, taco y algo de espanto. Cante junto, el asombro de un niño que tiene frío. Es un dolor que hallado se vuelve canto. Cante junto, una lágrima en el fondo de una pila morena que brilla como un puñal. Cante junto, Andalucía que bebe su vieja pena en el hilo de armonía de su llanto musical. Cante junto, Andalucía que bebe su vieja pena De pelo corto ni hablar, pelo largo y bien peinado. De pelo corto ni hablar, y el hombre que tengo a mi lado A veces en el hilo de armonía de su llanto. Por todo lo cual me gusta. En el hilo de armonía de su llanto, dice el candango mío, que a quién no han hecho llorar los tercios hondos sentidos Una copla bien cantar. Una copla bien cantada. ¡Muy bien! 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 Lo mismo que el martinete ya se trompe la rama. Los cien cuchillos brillaron bajo el golpe de los martillos. Cayó el jinete con la muerte pequeña del martinete. Ay, yo ya no soy lo que era ni quien debiera ha de ser. Soy un mueblecito viejo pegadito a la pared. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 La Lola, la Lola se va a los puertos, la isla se queda sola. Y esta Lola, ¿quién será que así se ausenta, dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va? Sevillana, Chufla, Tiento, Mariana, Paranta, Tonal, Liliana, Petenera, Soleare, Solearilla, Polos, Caña, Seguirilla, Martinete, Carcelera, Serrana, Cartagenera, Malagueña, Granaina. Todo el cante de Levante, todo el cante de las minas, todo el cante que cantó Tia Salvaora, la Trini, la Coquinera, la Pastora y el Fillo, el Lebrijano y Curro Pabla, su hermano. Proita, Moya, Ramoncillo, Tobalo, Inventor del Polo, Silverio, Chacón, Manolo Torre, Juanelo, Maolillo. Le van a poner bandera a las murallas de Caribe. Ni una, ni una, ni uno, cantadora o cantador, llenando toda la lista, desde Diego el Picaoja, Tomás el Papelista. Ni los vivos, ni los muertos, cantó una copla mejor que la Lola, esa que se va a los puertos y la isla se queda sola. Buscando la Lola se va por los mares. Buscando otro cielo se va por los mares. Me queda consuelo, ponerme a cantar, me duele el sentido de tanto sufrir, a ver que hay la gloria, cariño mío. Me quedo, me quedo, me quedo aquí. Siempre entre el camino por tierra y por mar. me quedo, me quedo aquí. Que entre entre la rosa, me sangre un espíritu. Mi signo es cantar Que una cantora Es siempre canción Y a nadie le importa Si río, si llora Este es el corazón Ay, tram, tram Ay, en el mundo Que me dieran No cambiarían A mi cariño Teniéndote Ya me verás Ay, la vida me da Oh, mi amor No me da Y además ¿Qué pasa? ¿Qué querida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La sangre se me para Ay, 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 cuando Oh, tú me dices Cuando me dices Cuando tú me dices No te miro a la cara Ay, oh, lo que hiciste ¿Quién no le realiza un verso O demuestra ocasión Delante de la mente Palmas, 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 palmas En el silencio del rigor En el canto por cabales Y también en el corazón Vamos allá Ay, ay, ándame los pasos Mare, ay, que Ay, que me saquen de aquí Ay, que me tiene Ay, me tiene a mi encerradita Ay, por los ojos que no cometí Maldita la mala suerte Ay, ay, en que yo a ti Te encontré Ay, 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 que a fuego lento La muerte me está dando Ay, como tú queres Gracias.